Tu mañana, va y cachicha. Que tiene nuestro país, que no se ha ido explotando, que no se le ha dado el carácter de estado que debe revestirse. Y quisiera que me acompañaran en el planteamiento. Miren, los países cuando llegan a un nivel de desarrollo, con el capital que generan las empresas de origen de ese país, la siguiente fase tiene que ser invertir en tierras extranjeras. Y esto como un mecanismo de tener presencia y de generar divisas, no solo por el tema del turismo, no solo por el tema de las remesas, sino por ejemplo, cuando usted ve que la diplomacia de los Estados Unidos se sustenta en la defensa de sus intereses, ¿en qué está sustentándose? Es en la extrapolarización de su terreno, de su territorio, de su espacio jurisdiccional, del capital de origen estadounidense, porque lo ponen a producir en otro país. Pero ahí donde produce esa empresa norteamericana, lo primero que hace es exportar los dólares que produce e inyectarlo directamente al sistema capitalista de los Estados Unidos. Y ese sistema capitalista con estos recursos, entonces a la vez, vienen los mismos dólares reflejados por préstamos, por otras dinámicas de la economía o de las finanzas, y eso entonces crea un ecosistema financiero en donde tiene alta incidencia, en este caso como ejemplo, el capital de origen norteamericano, estadounidense, y los gobiernos, de alguna u otra manera, ya sea en lo bilateral o en los espacios de negociaciones multilaterales, ya entonces queda ni nada la capacidad de negociación del estado receptor de este país, en este caso de los Estados Unidos. Es decir, la ventaja lo lleva siempre aquella nación cuya presencia de capital en esa otra nación es superior a la capacidad que tiene ese otro país. Es decir, hay muchas tesis que se han planteado en que la capacidad de inversión extranjera incide claramente en la facultad de los estados para al momento de establecer, de entablar negociaciones directas o multilaterales frente a otros estados o grupos de estados o regiones. Y eso aquí en República Dominicana no se ha entendido o por lo menos se ha hablado muy poco. Por ejemplo, nosotros somos, a razón de la pandemia, nosotros somos ahora mismo la novena economía de la región. Es decir, lo que representa Brasil, la India, etcétera, etcétera, eso es para el mundo, eso somos nosotros en la región, esta media isla. El Producto Interno Bruto de la República Dominicana, medido en dólares, actualmente está por los 78 millones de dólares. Es decir, que si no hubiésemos tenido el contexto de la pandemia, ya estuviéramos casi rozando los 100 mil millones de dólares y esos 100 mil millones de dólares lo hubiese colocado a nosotros en la quinta o sexta posición del tamaño de la economía dominicana en la región. Pero ¿qué resulta? En estos días he estado viendo unas publicaciones en la prensa donde se ha visto que empresas dominicanas han sido adquiridas por capital extranjero. Pero eso pasa esencialmente por no tener una política exterior desde la República Dominicana de colocar capital de origen dominicano en otras economías. Es decir, nosotros hemos perdido la capacidad de tener un capital de origen dominicano que sirva para la expansión de la economía, para la diversificación de nuestra economía, pero a la vez, para tener mayor incidencia en las negociaciones bilaterales, diplomáticas, comerciales y multilaterales que pudiésemos haber tenido de cara a tener el privilegio de estar dentro de las primeras 10 economías de toda la región de América Latina frente en el conglomerado de 33 países que pertenecemos a la región. Entonces, los gobiernos, todos, no han entendido que esto es un mecanismo de alta prioridad, de alta incidencia y de alta relevancia para mejorar nuestro contexto de generación de riquezas. Ahora bien, ¿cuál es el panorama que tiene la República Dominicana por no tener un capital de origen dominicano debidamente formado y estandarizado en los lineamientos de política exterior? Bueno, el primer efecto de eso es que si tú no colocas capital de origen dominicano en el extranjero, el capital extranjero te va a comer el capital de origen dominicano. Y a tales efectos, nuestros bancos, nuestras industrias, todas las empresas emblemáticas de la República Dominicana tienen total o plena incidencia de otras capitales, de otras nacionalidades y eso ha minado la capacidad identitaria y la capacidad de negociación de la República Dominicana. Tú tienes la cervecería nacional dominicana que ahora mismo no es dominicana, produce en República Dominicana, pero no es una cervecería ya netamente que puede ser una empresa valuarte de la identidad o de la capacidad de expansión del capital dominicano y que esto obviamente ya quedaría lastrado en función a la capacidad del Estado. Pero eso tampoco es pecaminoso, porque eso es dinámica de la economía, no hay ningún inconveniente. El problema está en que todas esas empresas que producen en República Dominicana y cuya nacionalidad de capital es dominicana, ahora bien, ahora se tiene que seguir produciendo en República Dominicana bajo el sello de otra empresa, dueña del holding, pero entonces los dividendos y las ganancias tienen que ser expatriadas a la República Dominicana, lo que genera alta incidencia, alta presión en la tasa del dólar, en el mercado cambiario y eso entonces lastra y genera inflación en la economía. Entonces, si vamos a ver cómo los efectos de todos los tratados de libre comercio que ha firmado la República Dominicana hasta el momento, ha sido un efecto netamente negativo. Muy pocos empresarios se han dedicado a tomar su capital, abrirse frente en otras economías de la región para hacer más productivo su capacidad de producción, más rentable su capacidad de producción, pero también han tenido que hacerlo solos. Y aquí tenemos entonces dos barreras con las cuales el capitalista de origen dominicano tiene que luchar. La primera es el desincentivo del Estado. El Estado no financia, el Estado no apoya, no promueve. Las embajadas están natimuertas en su quehacer, en la promoción de los intereses de la República Dominicana. Pero la otra barrera es que es netamente subjetiva y es el hecho de que el capital de origen dominicano es un capital de origen netamente patriarcal. Es decir, aquí muy pocas empresas pueden definirse como empresas como tal, porque la mentalidad que se tiene en la República Dominicana es una mentalidad netamente de comerciantes. Y esta mentalidad lo que dice es, bueno, si el año pasado nos ganamos 10 millones de dólares, la meta de este año es ganarnos 10 millones y no más, y no reinvierten, no innovan, no arriesgan arriesgan en nuevas actividades de producción de su propio quehacer. Entonces, hay muchas barreras por las cuales luchar y enarbolar. Insisto que hay que definir cuál es el capital de origen dominicano. Hay que aprovechar las ventajas que nos permite ser, estar dentro de las 10 primeras economías de la región. Eso tiene que aprovecharse, porque hay que emular lo que hacen las 10 primeras economías del mundo y cuál es el negocio de esas grandes economías. La dimensión financiera del planeta, que se mete en el G7, en el G20, y diseña la arquitectura financiera de la humanidad, de todo el globo terráqueo. ¿Y por qué nosotros no podemos fomentar esto? ¿Por qué nosotros lo podemos hacer en nuestro terruño, en nuestra región? O sea, el capital nuestro, latinoamericano, dominicano, tiene que ser un capital que defina un sentido táctico estratégico en el comercio, en lo que es la dimensión de la actividad financiera, porque si no, lo que quedará será lo que un día fue empresa dominicana, que ya no lo es, pero a la vez, cuando vayamos a negociar frente a otro gobierno, cualquier asunto, o en cualquier escenario multilateral, nosotros tendremos que adoptar la frase de sí señor, porque no representaremos nada para esa economía, para ese otro estado, porque tenemos más capital de ellos aquí que en los nuestros. Gracias.